y como pueden ver si conoce en contra no te regreso acá estamos jugando un poquitito más de nuestro queridísimo minecraft chicos y la razón por la que estamos aquí les quiero mostrar el modo sigue funcionando lo que pasó fue que empecé a grabar con el obs y cambié de oro del miril y al obs y el vídeo quedó horrible porque se me olvidó que está usando la tarjeta gráfica para grabar y hacer un par de cosas a la vez es un desastre el vídeo no se ve no se entienden pero para que puedan ver que puedo volver a entrar al mundo o sea no he muerto no es una excusa ni nada pero lo que vamos a hacer es como adelante un montón ahí como media hora de vídeo que perdí y como de todas maneras lo que hice en el vídeo fue prácticamente hacer una casa vamos a hacer un mundo nuevo y vamos a empezar lo que se va a conocer como el mundo del loco el mundo del loco vamos a poner en survival vamos a crear un nuevo mundo porque vamos a comenzar una miniserie o una serie de minecraft jugando en survival no en hardcore la razón por la que esto porque quiero hacer muchas cosas y quiero poder expandir me hacer casas hacer construcciones hacer monumentos hacer diferentes cosas y no puedo hacer eso si estoy en hardcore porque yo soy muy manco y me van a matar y voy a perder todo y me va a dar rabia hacer algo bonito y no y me va a dar pereza y no lo voy a hacer simplemente por eso mismo porque sé que puedo morir en cualquier momento ok estamos en el mundo ya una planicia en serio por favor dime que sí dime que eso es una planicia aquí bien perro estamos en la última versión disponible oficial la versión es la si no me equivoco 1.15.1 vamos a cobrar un poquitito de madera ya lo saben y vamos a hacer los primeros minutitos si quieren que vuelva a hacer el hardcore pues podemos hacerlo otra vez podemos empezarlo pero la verdad que ya podemos continuar lo que pasa que después se perdieron un ratito en la mina mira aquí hay una mina y se ve muy bien así que lo que voy a hacer que voy a marcar la mina como tengo madera además voy a marcar la mina con eso aquí hay cerdos otra entrada a la mina perfecto me gusta esta madera para construir así que no me molesta para nada vamos a poner más de esto por aquí para que vaya creciendo vamos a sacar un poquito de madera de abedul soy muy fanático de la madera de abedul de hecho una casa ahí arriba puede quedar muy bonita vamos a echar un vistazo a esa zona una vez con un poquito de madera ya tengo suficiente vamos a vamos a hacernos una mesita de crafteo aquí bien chachipiruchi vamos a bajar un poquito la música está en 3% no sé por qué se escucha tan duro ahí estamos aquí a sacar un poquito de maderita lo básico no vamos a hacernos de aquí primero un pico y después una hacha de madera sencillito simplemente para coger un poquito de madera y vamos a trasladar esto a otro lugar no sé por qué me suenan las tripadas no en el juego a mí a mí en el juego no tengo hambre así que estamos bien vamos a limpiando un poquito esto es una buena razón para este bioma pues tenemos prácticamente el problema de la comida resuelto porque ahora vamos a hacer una mini una mini granja de comida vamos a coger 20 y pico de de estos vamos a ir rompiendo todo esto podría llegar aquí a romper esto a ver no llego me da pereza por el momento como quiero que quiero avanzar para poder explorar la mina y todo eso durante el primer día vamos a dejarlo así me da un poquito de pereza vamos a coger por lo menos 20 bloquecitos que son un par y vamos a coger comidita ojito con esta cosa que dan problema cómo se rompe esto cómo se rompen los bushes esto rompiendo el bloque de abajo puede ser no lo voy a romper todo hasta que no verifique le iba a dar para darle a uso soy imbécil esto se puede poner aquí hacer no sé cómo cogerlo pero por el momento como no necesito tampoco cogerlo demasiado vamos a coger un poquito de comida ahí está juraba que si alguien sabe cómo a lo mejor necesito unas tijeras para poder cogerlas no lo sé bueno vamos a aprovechar que estamos por aquí tenemos palillitos y todo esto se va limpiando bien es que me da pereza esto me da pereza dejar el bloque aquí así que vamos a romper esto ya que estamos y total no perdemos nada vamos a romper por aquí vamos a romper tal tía acá perfecto nos llevamos la mesa de crasteo me gustan los ríos uff ovejas 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 no debería matarlo debería hacerme una pero es que no tengo hierro todavía así que si veo más ovejas es que la verdad no vale la pena matarlas prefiero no dormir mira ahí hay carbón vamos a subir mira 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 aquí hay hierro el candorín podríamos hacernos unas tijeras si consigo dos de hierro puedo hacerme unas tijeras ahora mismo vamos a ver si tengo suerte rápidamente y hay dos de hierro ahí podemos que haces loco si tenemos suerte es más de uno no en serio loco pues una lástima no no lo hay bueno pues vamos a coger la mesita de craste otra vez vamos bien o sea llevamos siete minutos de video nada más y estamos bastante bien vamos a coger la altura aquí porque esta zona si me gusta un montón ahí tenemos carbón para irnos a la mina y explorar y ahora no tenemos la preocupación de morir si nos morimos ya está les poníamos y ya quiero ver que tenemos por aquí la vista no me convence muchísimo esto ya me gusta un poco más estamos cerca de una ravine por lo que veo oh esto sí esta zona aquí me gusta esto puede ser una entrada a una mina mina así muy arregladita aquí podemos hacer algún tipo de granja por todo este borde bien bien esto ya me gusta un poquito más esta zona aquí puede ser mira lo que hay ahí las alpacas del demonio digo las las alpacas bien pues vamos a sentarnos por aquí por el momento yo creo tenemos un montón de piedra ahí que nos puede servir para hacer cosas aquí vamos a encontrar también esmeraldas y todo de la cosa así que vamos a coger solamente carbón y nos vamos a explorar la mina tenemos bastante comida no tenemos tantísima pero vamos a ir haciendo un hornito y tenemos que hacer un cofre también podríamos hacer hasta una casa de momento algo sencillito no quiero tampoco dañar esto mucho pero hay que hacerlo se hace punto ya está vamos a craftear primero un hornito no vamos a necesitar esto para mucha cosa por el momento para tener un hornito y eso salimos en una buena zona no te voy a mentir esa zona ahí tenemos la comida los arbustos de comida aquí hay animales que podemos hacer una finca podemos hacer esto aquí arriba que sea ovejas vacas cerdos caballos llamas de todo un mini zoológico aquí podemos hacer algún tipo de embarcadero por aquí un tipo de muelle y aquí podemos hacer una zona de ufff se le viene a la mente al yomo muchas ideas a ver me voy a llevar una mesa de crafteo para la mina me voy a llevar antorchas tengo que preparar un poco prepárate un poco mira mira que conveniente llevamos antorchas vamos a hacernos también un cofre y vamos a hacer también vamos a poner un par vamos a hacer un par de herramientas podemos hacer una espada bien vamos a hacer también un hacha ahí tenemos todo el equipamiento como se supone muy bien yomo perfecto no las tiraste lo suficientemente lejos y las tienes de regreso vamos a poner el cofre tal que aquí de momento si está descubierto lo sé tranquilo que no cunda el pánico o que no panda el cúnico como dicen por ahí dejamos esto por aquí y esta tierra no la vamos a necesitar nos llevamos la madera nos llevamos la mesita de crafteo nos llevamos la comida perdón la comida y vamos para la cueva vamos a dejar todo eso por ahí y vámonos pues eso es una rabín de esas que dan miedo yo por ahí no me meto me meto por otra vi unas cuantas por aquí me voy a meter por la que marqué para ir despejando todo eso para ir despejando todo eso y realmente tengo que estar allá la veo si la veo está allá y todo eso es terreno fértil donde pueden exponear vacas ovejas de todo un poquito así que la madre santa acabo de ver al primo frigoberto el primo frigoberto y yo tenemos problemas serios así que así es que se plantan directo al piso ok pues chicas ya sé cómo hacerlo disculpen ¿saben qué debería hacer? ¿saben qué debería hacer? coger un poquito de piedra pero darle la espalda a la mina como que no me gusta mucho esperemos que sean solo caballos y cosas moviéndose encima mío y nada más serio que eso bien, bien, bien está oscureciendo también así que lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarnos aquí tal que así vamos a ir alumbrando ya te me cago hasta ahí llegó mi hierro cuidado 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 que se nos cuidado que se nos cuidado que se nos menea la cosa yo creo que lo vamos a dar por aquí en la mina esto está medio peligroso vete tú a saber ahí veo ahí veo ahí veo ahí veo ahí veo ahí esto 19 mil creepers ¿Dónde va, Frigoberto? ¿Dónde va? No, 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 no ¡Uh! Ay, el Yomo la estás liando, pero... La estás liando como es Vamos a dejarlo por aquí Antes de que el Yomo Se cargue el juego Así es que mira ¡No, coño, coño, coño! ¡Eh, no! ¡Homado! ¡Uh! Pero dispara con la espada, loco ¡No, me cago en el pueblo de los Creepers! ¡Uh! No, no, no Por favor ¡Quieto, quieto, 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 quieto ya! Me cago No, 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 no Si te digo yo No, no, vamos a dejarlo por aquí, chicos Porque el Yomo está a punto de liarla El Yomo está a punto de liarla Y como que no Así que vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que les haya gustado el primer episodio Están bien aquí No pueden subir Ok, perfecto ¡Uh! ¡Qué tensión en la mina! Me cago en... Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!